Relatos y memorias de vida La historia de Liliana Cicatrices que dejan huella Carolina Muñoz Cuellar Carlos Arango Córdoba Leguiz Antonio Gene Cocotes Hola amigos, hoy conoceremos la historia de Liliana Una víctima más que vivía de cerca el horror de la violencia En el municipio de Rosario Territorio ubicado en la zona coquera En el noroccidente del departamento de Nariño Bienvenidos Liliana es una madre cabeza de familia de 39 años Proveniente de una familia humilde de campesinos Del municipio de San Lorenzo, Nariño Desde muy joven tuvo que salir del hogar de sus padres Para aventurarse en busca de mejores oportunidades laborales Un día decide aventurarse con su amiga Amanda Hasta llegar a la vereda El Rincón Zona cocalera del municipio del Rosario Territorio en donde han permanecido diferentes grupos ilegales Y por mucho tiempo se disputan el poder por la coca Y los intereses del narcotráfico Muchos campesinos viven el horror en medio de fuegos cruzados Liliana nos cuenta que en el municipio del Rosario Es una zona montañosa de difícil acceso Donde no ha existido mayor inversión estatal A pesar de la influencia del narcotráfico Estos pueblos han sido golpeados en la pobreza y la miseria Por desgracia su amiga tuvo que regresar por un problema familiar Liliana queda sola en la montaña Luchando por salir adelante Meses después conoce a Ramiro Un chico formal que le brindó su apoyo Con los mayores sentimientos Deciden vivir juntos Y de esa unión nace Simón Luego se desplazan de la vereda El Rincón Al corregimiento de Remolino Con sus ahorros compran una casa Y Liliana decide montar una tienda En la que le iba muy bien con sus ventas Tenía muy buenas ganancias Dicho lugar era frecuentado por integrantes De varios grupos ilegales Pero nada pasaba Si uno era imparcial Eso pensaba Liliana Ramiro su compañero Decide regresar a la montaña Hasta que el 2 de mayo Del 2004 A eso de las 11 de la noche Es cuando comienza el horror Y la angustia para Liliana Alrededor de su casa Comienza una balacera Se escuchan disparos Gritos y lamentos De niños y mujeres Por la indija de la puerta A medio oscura Fui testigo De como hombres asesinaban Sin piedad A mis vecinos Al parecer eran los hombres De alias Pablo Sevillano Cabecilla del bloque Libertadores del sur De las Autodefensas Unidas de Colombia Gente asesinada Vilmente en retaliación Por ser supuestos Colaboradores E integrantes Del grupo guerrillero Los muertos eran Amarrados Y tirados Al río Patia De repente Tocaron la puerta De su casa Estaba resignada A todo Pero me descarraba El llanto de mi hijo Comencé a gritar Y decirles que no me maten Que tengo un hijo Muy pequeño Es algo que cuesta Mucho recordar El asombro El miedo Y la angustia Se apoderaron de mi Cuando al abrir la puerta Estaban ahí tres hombres Muy armados Y apuntándome Con sus armas Me dijeron Que me daban una hora Para salir del lugar O si no me mataban Que agradeciera Que en el remolino Habían dado buenas referencias De lo contrario Todo estuvieran Bajo tierra Me tocó salir De inmediato Con lo poco que tenía Tomé a mi hijo Y emprendimos Huida en una moto Por la vía destapada En el camino Alcancé a una vecina Que también huía del lugar Me pide el favor Que la llevara Y así llegamos A la vereda Fui de inmediato A buscar al padre de mí Tomé la decisión De dejarlo con él Pues sabía Que no le haría falta nada Tomé el bus Que tenía como destino La ciudad de Melgar Tolín En este lugar En este lugar Encontré Una amiga Quien me recomendó Que me acogiera Al programa La unidad de víctimas Del conflicto Todos estos acontecimientos Marcaron mi vida No podía ver a mi hijo Ni siquiera regresar A la vereda del remolino Que me habían amenazado De muerte Es duro vivir Y recordar Esta difícil pesadilla Al pasar Unos siete meses Con un poco de dinero Decidí regresar a Nari Pero en esta oportunidad Lo hice al municipio De La Unión Ubicada al norte Del departamento Quise recuperar El amor de mí Pero era tarde Él ya no quería saber Nada de mí Solo quería Estar con su padre En la actualidad Resido en el municipio De San Pedro de Cartago Es un lugar muy bonito Y tranquilo Allí logré formar Mi nuevo hogar Una nueva esperanza De vida En estos momentos Soy la presidente De la mesa municipal De víctimas Del conflicto Organización que vela Por los derechos De las víctimas La violencia En nuestros territorios Genera terror En las comunidades Es importante Que el gobierno Procure espacios De acuerdos O tratados Para alcanzar La paz Es la mejor salida Para lograr Una verdadera Reivindicación Con las víctimas Deben existir Políticas públicas Eficaces Que contribuyan A reactivar El agrocolombiano Lo que permitirá Mejores ingresos Mejor economía Y por ende Mejor calidad De vida La mejor virtud Del ser humano Está en poder Ayudar a sus hermanos Ayudemos A nuestras víctimas A encontrar El mundo Menos injusto Y más equitativo El conflicto Colombiano Ha generado Graves problemáticas Sociales Económicas Políticas Y culturales Este tema Nos afecta a todos Porque es algo Que va Empoderando Cada vez más El gobierno Colombiano Debe buscar Acciones concretas De protección Y reparación Integral A las víctimas Al tiempo Que se enfrentan Las crecientes Desigualdades Sociales Y económicas Que alimentan La guerra